Buenas amigos y amigas a youtube bienvenidos a mi canal y bienvenidos a mí juguemos duke nuke forever estamos en el episodio de la duke hamburguesa parte 2 después del patético episodio anterior ya entramos dentro de la tienda como tal y bueno vamos a ver qué nos espera ya dentro espero que nos espere algo de acción todavía estamos chiquitos ok los devastadores uy oye o mierda o mierda o mierda o hay unos huevos aquí ok y mucho mejor mira muchos reapers para abrir la puerta que hay por acá bueno ya abrimos esto acá ah mira esta es la puerta del otro lado esta es la ventana y ya destruimos esto no hay más nada el anuncio duke se cayó hay muchas reapers podria cambiarla por la reaper cuantas balas me quedan vamos a cambiarla por la reaper y disparemos a estas bombas de gas andantes ah se cierra la puerta maldita sea con ah no me te deja what the hey hey maldito que más que más cuantas chuletas puedo hacer no no muchas me imagino muerete 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 que más que más tú ya muerete donde estás tú muere maldito muchos enemigos chiquitos creo que me siento como gulliver cuando espero que no haya ningún maldito hace que esos enemigos chiquitos van a volver a para patearme el trasero vamos esto oh mierda ahhh que dijo no escuché lo que dijo pero me imagino que ok 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 pequeño y ahora estamos a mismo nivel con la misma voz fastidiosa vente vente oh no 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 muerete eso eh 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 vamos 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 ok seguimos subimos por acá ah allá hay una escopeta nada vamos a seguir con la ametralladora uh rey no no pero tengo el devastador ya voy a abrir esto tengo otro muñeco de duke fuera de duke nuke ah se cayó bien ok me imagino que es por allá por acá quita quita y quita y por aquí subimos bien hasta donde subimos hasta acá no se ni que agarre y ok por aquí por el tentáculo ahhh no 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 me mate no me mate ahhh no me morí uh a ver como salgo de aquí por aquí me imagino que debe irse por ese tentáculo hasta allá afuera porque no hay ninguna otra manera de seguir nuestro camino entonces sigamos por acá a ver 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 bueno quería hacerle unas preguntas a todos los que se están viendo que les gustaría ver de mi canal que si les gustaría ver algún juego en específico les gustaría ver más contenido que les gustaría ver porque de momento me estoy divirtiendo un montón y hay más máquinas de uuuh muare me estoy divirtiendo un montón con estos videos no planeo retirarme ay 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 dentro de será que ok puedo hacer cesta ah 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 vamos no puedo hacer cesta ah jaja bueno fue intento hacer cesta pero bueno ok eso no puede ser bueno que suena así ahhh 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 ratas ahhh 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 pobresitos ahhh pobresitos ahhh para volverme para volverme chiquito no hay una maquina para volverme grande ahhh no 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 ni chápea Ok, vamos a seguir explorando Solo veo máquinas de hacerme chiquitos Y veo esas máquinas Para volverme Pequeño todavía, ¿verdad? Es biológica Veo muchos arcades, pero no creo que ninguno sirva A ver, ¿a dónde hay que ir? Esta es la puerta, vamos a ver si Oh, oh Oh, oh Eso no me agrada Oh, mierda, mierda Muérete, muérete, muérete No, 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 ven, ven por aquí Por aquí, por aquí Coño Lo volví chiquito Vuelve este chiquito, maldito Sí, lo volví chiquito, ahora sí Muere, estamos al mismo nivel, desgraciado Uh, ¿dónde está el otro? ¡Coño! Ven, ven pa'cá, ven pa'cá Ah Yo sabía que ibas a sufrir eso en carne propia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven, 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 ven Que necesito volverme grande ya Lo más pronto posible Pero lo único que veo Son suplementos de cocina Y Mini policía Para eso Ay, ¿qué fue eso? Una maldita trampa de ratones Coño de la madre No me jodas Ahora voy a tener que estar pendiente De trampa de ratones Fenomenal Muéranse, muéranse Bienvenida a la casa del dolor Ah, no lo entiendo Maldita sea Lo hice todo No, 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 muérete Muérete Eso Lo hice todo Lo hice todo demasiado rápido Balas, balas Bien Uuuuuh Uff Ok Ya que vimos acá Subimos por estas escaleras Rediseñadas Tuberías Bueno, como les decía ¿Qué más les gustaría ver? ¿Qué contenido? ¿Qué juegos? Algo interesante Algo Fuera de lo común Porque ahorita mismo Ando con esto Y Warhammer Por lo menos Hasta el 11 de noviembre Bueno, no sé Pero no llega poco A lo mejor sea mañana No sé cuando Y cuando voy a subir este video Mis instintos me dicen Ah, ya Que se mueva ya Rotas Malditas Está atrapada Tenemos que encontrar una manera De apagar la electricidad Por supuesto Allá está El enchufe Así que Bajemos Ya Tocar eso No es una Tiene ganas de orinar Ok ¿A dónde debo ir ahora? Me imagino que No, creo que no sea por ahí Ok No Por aquí no es Sí Seguramente es por allá Así que No, no, no Cuidado, cuidado Cuidado Ok Subimos por acá Oh, espero no morir en esto Vamos a ver desde aquí No No, 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 no Ah, me morí ¿Qué hizo por el grito? De lo que no Grito como una niña Ah, no, no, no Ay, no puede ser, goña Ah, malditas plataformas Volvamos a intentarlo Lo mismo Bien Bien Ok Lo mismo ¿Será que? Ok Uff Eso Con calma No, 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 no Si le dispara será no Ok 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 Vamos a saltar acá Uuuuuh Ok Ok Wow Moda Esceremos esto Lavavajillas Creo que es esto Oh Oh Uff Mierda Eso no Na Eso no fue Las mejores ideas Pero bueno Authormente Ah, ahí está Abrete Cállate Duque mostaza Duque mayonesa Salsa, salsa, salsa Checkpoint salvado, ahí fuego Ok, esa no era la La vía Ay, Dios mío Los Octobrine se lanzarán los cohetes de vuelta Ay, interesante Es buena cosa saber que lanzarán los cohetes Y las bombas de vuelta Pero de momento vamos a ver Por lo menos el checkpoint salvó acá Aquí hay un Ah, eso cayó acá abajo, eh ¿Qué fue? ¿Qué, qué, qué? No, 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 no Muere, muérete Muérete Muérete, cerdo Maldito ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién me dispara? No, no te mueras Muérete 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 y arriba también No, esa no era ¿Se moriste? Ya se moriste A RPG No, no, necesidad de RPG De momento Uh, uh, saltamos por acá Si venimos Coño No, 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 no Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta Ay, no quisiera estar en su lugar La tiene que salvar un enanito Ok, tengo las balas completas No me gusta cómo se está encendiendo eso Y no me gusta cómo se ven esas hamburguesas Dios mío, eso es una hamburguesa Yo no comería en la duke hamburguesa Uh, uh Uh, uh, uh Ay, 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 ay Ay, ay, ay Por acá Ah, vaina Ya sé que Quieres orinar Uy No, llegué de nuevo No, 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 no Coño, 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 coño Coño, coño, coño Ah Tú primero Y no puedo Muévete de aquí Ah, bueno, qué importa Ok 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 Ahora sí Eso es Bien, bien, bien Tú estás muerto electrocutado allá Esas hamburguesas gigantescas No, no, las naturales ¿Dónde voy a caer? Coño ¿Será que tengo que caer allá abajo ¿Será que tengo que caer allá abajo? Vamos a probar subir por acá Sí, me imagino que sí Sí, porque aquí están las trampas de ratón ¿Qué? ¿Qué? Uy, uy Toma ¿Qué coño? No joda Deja la ladilla ¿Quién viene ahora? Ok, ahora estoy acá Y no tengo ni idea Ok, no voy a No, ¿será que tengo que saltar por allá? Aquí no va nada No, tenía que saltar No Uy Me salvé, me salvé ¿Un coño me salvé? No lo sé Ah, me salvé Excelente El truco de Doom ¡Cállate! Ah, estas plataformas Educaru Que son horribles Ok, ahora me imagino que tengo que esperar A que estas llamas se apaguen Se alternan las llamas Uy, ay, ay Ok, el pan debe estar No, no, no Coño Ah, estas plataformas son horribles Ok, vamos para allá Espero que ¿Será que los cuerpos dan electricidad? Espero que no Hola Gracias Ah, excelente Ok, ahora Para acá Ha sido un vueltón ¿Dónde? Ah, mira, ya Eso está brillando Bajemos esto Y vamos a ver para donde nos va a llevar Excelente Quita 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 Y nos agarramos allá Ay, 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 ay Ya estoy teniendo cuidado Pero no puedo tener mucho cuidado Si no Esto es un aceitera, ¿verdad? Ok Y hemos llegado Y apagamos No, más electricidad Excelente Mujer, llévame Soy pequeño Abre la puerta, por favor That ass Muchas gracias, noble dama Después te llamaré Pero de momento debo cabalgar Corre como el viento, duke nuke Uh, por aquí Y eso ha sido todo por hoy Todo por este capítulo Más eventualidades Un par de muertes, pero Cosas de plataformas que bueno En estos juegos así de primera persona Como les dije, me siento incómodo saltando Y ya Cosas que pasan Espero que les haya gustado Sigan pasándolo bien Ya saben Cualquier comentario Sugerencia Déjenlo en la caja de comentarios De mi canal O en la caja de comentarios del video Denle me gusta Suscríbanse Y hasta luego Tienes Díaz 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 Díaz